Bueno, vamos a calcular el área lateral de una pirámide. Vamos a empezar por una facilita de base cuadrada. Esto es una pirámide. Esto es el lado de la base. Y esto es la altura. Si te dan el lado de la base y la altura, ¿cómo sacas el área? Bueno, si la desarrollo. Uno, dos, tres y cuatro. Tendré que calcular el área de este cuadrado, que es muy fácil, y sumarle el área de los cuatro triángulos. Entonces, el área de la base sería el lado al cuadrado. Pero tengo un problema, que no tengo la altura de los triángulos. Voy a poner números. Imagínate que el lado mide 20 centímetros y la altura es 30 centímetros. No tengo, el área de la base es 20 al cuadrado. Vamos a suponer que son centímetros, 400 centímetros cuadrados. Ahora, lo que no tengo es para calcular el área del triángulo, porque no tengo la altura. ¿Puedo obtener la altura de alguna manera? Si te fijas, si hago este triángulo rectángulo, tengo la altura y esto es la mitad del lado. Porque esto es la mitad. Por tanto, aplicando Pitágoras en este triángulo, tenemos la altura, que es 30, y tenemos la base, que es 10. Y podemos calcular, en realidad, la apotema del triángulo. Vamos a llamarle X. Entonces, por Pitágoras, X al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 10 al cuadrado. 30 al cuadrado es 900, 10 al cuadrado es 100, así que X es raíz de 1000. ¿Cuánto es raíz de 1000? 31,62 centímetros. Ahora, teniendo lo que mide esto, puedo calcular el área lateral, que sería 4 veces el área del triángulo. Y el área del triángulo es base, que es esta, que es el lado, por altura, que la acabamos de calcular. Es 31,62 partido 2. Y esto es 1264,91 centímetros cuadrados. Solo me quedaría, para calcular el área total, sumar el área de la base, más el área lateral. Es decir, 400 más 1264,91 centímetros cuadrados. Vale, fácil, fácil.